hola amigos de foto libre y mis amigos en santiago del programa que vale nos vamos hoy con la segunda entrevista que vale quinta región y tenemos que ustedes pueden apreciar ahí en el estudio a stone dragon y su manager joaquin morris muchachos muchas gracias por recibirnos por sacarlos de la rutina diaria para saber un poco más de ustedes gracias gracias por la invitación a todos se agradece oye mira vamos a empezar con la pregunta más cliché o más preguntada de las entrevistas de lucha libre esto no cuéntanos cómo empezaste en el mundillo de la lucha libre esto fue más o menos como en el 2012 un vecino sabía que yo había lucha libre me gustaba y rompía camas y por ahí andaba luchando con todos mis amigos allá como todos todos jugaban jugando la lucha libre él conocía a un caballero que trabajaba en la calle de membrillo no sé en qué área pero ese caballero era el profe de LL y me dijo que lo conocía me dijo que algún día me había hasta que pasó el día me llevó y lo conocí fue un show del club a la vez no me acuerdo qué fecha en la calle colón en la calle y ahí lo conocí lo saludé le dije que iría a practicar lucha me citó para hasta el día y ahí empezó fue como muy rápido fue como de una semana para otra ya estaba entrenando me costaba mucho pero ahí partí en el mundo de la lucha ya después fui conociendo otras recorrupaciones conocía a fénix y que en ese tiempo trabajaba con fénix y ahí empecé con mi vecino que me ayudó a encontrar lucha en la quinta región porque yo no cachaba mucho porque a veces vi unos vídeos de santiago revolución creo que era y hasta ahí no iba a llegar pero en la quinta región yo no sabía en dónde había ya ah bueno o sea igual tuviste esa ese vecino el vecino milagroso el vecino milagroso porque si vemos del año 2012 a la fecha igual ha avanzado mucho y eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la entrevista y don Joaquín estimado oiga usted pues cómo llegó a lo que es el mundillo y la lucha libre cómo llegué bueno yo también yo empecé viendo lucha libre en la red anteriormente yo soy de San Antonio en San Antonio se estaban haciendo unos shows que era HWR me acuerdo y ahí vi la primera vez que vi luchar al core y quedé con la idea de querer hacer lucha libre pero nunca me animé después pasé el 2013 estaba estudiando y me invita a capitán a entrenar a NAG pero no me gustó así que decidí dejar un tiempo más adelante y en el año 2016 para ser específico yo estaba trabajando y conocí a sicario y fue bastante cómico porque estaba en una situación de una urgencia donde había un paciente con un paro cardíaco y lo bueno sacamos el paro lo reanimamos pero el a sicario le sonó el teléfono con la entrada de Dean Ambrose y yo le dije oh le mencioné que era Dean Ambrose y me dice si me gusta la lucha libre y me invita a un show en Phoenix que fue en el techado creo que fue la última el último rebelión del verano y me acuerdo que vi la lucha de límite contra Demian Cross y ahí dije ya yo quiero intentarlo de hecho pero nunca con la idea de a donde estoy ahora nunca lo dimensioné era como lo que pasó a ser un hobby y ya se volvió como una responsabilidad prácticamente y le tengo que dar la gracia a sicario porque si no nunca hubiese descubierto la lucha aquí nacional gracias sicario yo conociste la lucha libre acá en Quilpue si y llegaste a Phoenix a Phoenix o sea pasaste por NAC pasé por NAC pasaste por NAC y llegaste a Phoenix y en Phoenix te quedaste ya como infinitivo si ah boca o sea gracias sicario entonces gracias sicario oye esto cuéntanos un poquito más de BLL en este caso que creo que fue tu primera agrupación y tu debut a que edad debutaste ya yo entré como a los 12 como recién cumplido fue en enero yo estuve en el primer año diciembre 12 años justo me demoré un año y tanto un año y dos o tres meses en debutar ya porque mis capacidades de tiempo no eran muy muy buenas gordito muy gordo debuté a los 13 casi 14 años más o menos luché en un cerro con Terry Bull que ya no lucha creo pero esa lucha fue como como decisión si te puede decir fue la primera lucha fue como una lucha cortita para ver si al final quedaba luchando con los demás luchadores que en ese tiempo existían ahí en BLL tuve el punto el dedo para arriba y fue con Terry Bull gané esa lucha gané y ya después debuté oficialmente como un debut de verdad en en una lucha creo que era de 6 si de 6 todo en contra era como ya como una como un como un fatal de 6 si se puede decir no me acuerdo el nombre pero ya vale vale por el tiempo y ahí salí eliminado al tiro pero era como para para el empujoncito para quien fuera agarrando confianza con más con más gente porque en el cerro no fue tanta gente que hasta 40 personas habían alrededor y en el club ahora en esos tiempos igual se si está en el mundo de BLL en ese tiempo en ese tiempo se llenaba y yo nervioso pero a esa fue mi edad como el debut oficial y el debut no tan oficial como una lucha de exhibición frente a un público pero como un show de escuela si te puede decir entendemos y usted Joaquín hemos visto rencillas algo vimos por ahí con Rosy si no me equivoco el gordo Rosy el gordo Rosy oye cuéntanos un poquito de referente a eso tú todavía no puedes o sea no luchas si te hemos visto que estás haciendo el movimiento que tienes tú la es una huracanrada y yo le digo huracanmorris huracanmorris oye cuéntanos un poquito porque te hemos visto en qué marzo la rencilla ya se terminó la rencilla no se han topado todavía se ha creado en el ojo no o sea ya rencilla como tal no hay diferencia así pero un momento que ya no ha podido ni ver que ya era era insostenible pero ya 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 fue o sea ya Rosy ya está en otra parada nosotros estamos en otra parada una vuelta de hoja ya podríamos decir aún así yo ya di vuelta a la página vamos por nuevos caminos y enfocárselo en las metas que tenemos como un tipo vale oye hablando de equipo la dejaste ahí rebotando queremos saber qué pasó con Gladuston o sea Gladuston ian en ascenso ian en ascenso ian muy bien muy buen equipo que era Gladius con Stone Dragon Gladuston ian en ascenso en ascenso en ascenso y se lesionó Gladius cuéntanos un poquito Gladius volvió y te dio la no sé te pegó te pegó a ti no al principio me entró soldado de Remo Remo iba a ingerir en maritín ya contra él y no sé de dónde salió Gladius eliminó a Remo y nos abrazábamos claro yo dije salvamos el equipo después de vuelta nos dimos todo el cuento hasta que se quedaba parado Gladius y me ponía una vaca y después lazo al cuello ahora y después se acabó el amor el amiguismo todo así que de cierta forma yo digo como que igual entender un poco Gladius dentro de su frustración o sea si tú ves que como tag íbamos derecho a ser campeón en pareja y se lesiona y ves que su compañero estaba logrando alzarse dentro de los más grandes en Phoenix o sea ya estaba súper bien y el que era su regalo entre comillas que era su manager lo está manejando y no entre comillas como que lo deja de lado igual es para frustrarse pero yo lo veo desde el punto de vista de que desde la parte empresarial de cómo uno maneja a la gente si yo veo que hay alguien que está lesionado por ejemplo y no está rindiendo o sea no está rindiendo porque no puede porque está con un pie quebrado ¿qué tengo que hacer? yo no puedo dejar a la otra persona de lado o sea yo trato de enfocarme entonces en la persona que está bien ahora ¿qué pasó? que terminaste siendo campeón en rebelión y así hacia arriba entonces claro yo la forma más sana que hice fue terminar el tag enfocarme en Stone Dragon y cuando llegó Gladius claro pasó lo que pasó y ahora veo que Gladius está con transmutación así que y va bien o sea yo le deseo el mejor de los éxitos lo mismo también con Daigo han sido un buen equipo sí sí hemos visto muy buen equipo y espero que que vuelva a la cima como estábamos nosotros siempre la idea de todo siempre siempre en ascenso siempre en ascenso pero no guardo rencillas porque me atacó así que no está todo está todo saldado sí vale oye Stone Dragon voy a preguntar nuevamente cuéntanos un poquito la experiencia de ser campeón rebelión y también fuiste campeón de BLL fue absoluto o máximo de BLL ya cuéntanos un poquito de de la experiencia de ser campeón en tu tierra en tu primera agrupación cierto que es Valparaíso Valparaíso Lucha Libre y lo que fue Fénix el rebelión de Fénix muchas veces todo se ocurrió en un fin de semana fue un día sábado en Fénix y un día domingo en BLL fue tan rápido fue me acuerdo de la lucha de Yare ya le gané ¿cuántos segundos? 10 10 segundos un récord un récord 10 segundos y después de una lucha muy reñida con Alemán hubo mesa hubo un palo hubo fuego fuego hay un video muy bueno cuando lo tiro hacia la mesa con fuego y ahí está Amor yo la beso él fue el culpable yo fui no yo fui yo el culpable de Alemán que era todo quemado sí pues fue quemado el segundo grado la cosa es que no yo me sentí en como en mi en mi gloria en mi cima yo creo que ese día domingo porque el sábado obtuvo el rebelión pero así aún como que no no asimilaba lo que estaba pasando ya porque igual el título el título de rebelión no han tenido muchos personajes importantes en la lucha libre nacional como el rancor Demian Cross Límite Límite Owen Owen sobre dos entonces fue como lo tenía en mi hombro y era como que no podía asimilar lo que tenía en ese momento después con BLL también yo desde chico que cuando entrenaba quería hacer no sé como la cara si se puede decir de BLL y hasta que pasó pasó y fueron meses de como de mucha más motivación de la que tenía era como pucha tengo dos títulos tengo que esforzarme un más para seguir mejorando vale oye muchachos acá sabemos que hay alegrías tristezas frustraciones en este mundo de la lucha libre chilena cuéntame un poquito ambos de frustraciones frustraciones personales ya sea no sé no sé si me entiendo o me entiende usted alguna frustración que hayan tenido o si todavía están con alguna frustración que todavía no la pueden saldar se podría decir bueno yo una de las frustraciones que tuve dentro de la lucha libre fue fue el bueno todo el que entra a una escuela de lucha libre quiere ser luchador y dentro de eso claro me incluyo yo entré entré a a luchar pero tenía la actitud física pero siempre me faltaba algo entonces llegó un momento en el cual yo me frustré porque sentía que no avanzaba ahí estaba dentro de estaba yo todavía en el centro de entrenamiento en Fénix y decidí irme ya dije ya me rindo con la lucha ya fue y ahí tengo que darle las gracias infinitas a Diego Sarabia Diego Sarabia fue el que me dijo viejo intentalo una vez más sigue entrenando y él vio vio en mí ese dotis trónico que trasciende dentro de la lucha libre entonces me dio la opción de manejar a estos dos luchadores me dijo mira tengo estos dos luchadores no sé si quieres tomarlo y decidí tomar el riesgo y fue la mejor decisión que voy a haber tomado o sea conocí a Stone Dragon que lo conocí de nombre y Gladius que lo conocía dentro del centro de entrenamiento así que y ahora estoy súper contento como manager dentro esa fue creo que mi única frustración dentro de la lucha libre y ¿y tu esto? frustraciones creo que cuando empecé un momento en que me lesioné la muñeca y aún así o sea en ese momento cuando partí no sé en cuántos meses fue pero la cosa es que tuve parado dos o tres meses me acuerdo aún con sobrepeso yo en ese momento llegaba a pesar casi 95 kilos de 93 a 95 me mantenía en ese rango teniendo como 13 años 14 años y me costaba hacer cosas yo como mi cuando yo yo veía lucha libre cuando era chico era ver a Rey Misterio volar y yo también quería hacer lo mismo otra vez veía a cualquier luchador que volaba que hacía piruera ese es el estilo que yo quiero y quiero demostrarle a la gente las capacidades que quiero tener y no sé cómo bajar de peso era muy bueno comer y aún sigo muy bueno comer pero ya ahora tengo más más responsabilidad con dieta entrenamiento y todo eso pero cuando el chico me frustraba porque no me seguían las cosas porque no tenía el cardio suficiente no corría bien por mi sobrepeso todo por el peso y hasta que en un momento lo logré solucionar empecé a bajar de poquito creo que al año después de que me frustré porque me empezaban a doler las costillas las rodillas tanto el peso que tenía y ahí lo logré solucionar la frustración que tuve que fue larga la frustración fue como interna así fue como 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 personal igual en el momento personal era como pucha yo quiero ser un loco más flaquito y lo malo es que mi cuerpo también es así puedo ganar masa rápidamente pero grasa la puedo ganar así tú respiras grasa yo respiro grasa respiro y subo 10 kilos oye muchachos hasta el momento vamos bien con la entrevista habíamos sabido mucho de ambos y aquí tomando un rico café de grano gracias a don Joaquín un café de grano colombiano al parecer y juguito por ahí oiga muchachos Stuntron ahora me voy a dedicar más que nada en Stunt ahora si su manager autoriza la respuesta todo está bien ya ha pasado por el filtro pero mira si no nada más que nada saber un poco de qué piensas tú Stunt Dragon de las agrupaciones en las que has luchado ya yo te voy a preguntar por alguna agrupación por la que nos hemos enterado que has luchado si nos faltas tú nos dices falta esta ya ¿me entiendes? sí entonces tú me te explayas un poco por cada agrupación con la que yo te voy a comentar claro ¿te parece? sí supimos bueno sabemos sabemos de Valparaíso Lucha Libre que fue tu primera agrupación ¿cierto? tú debutaste en Valparaíso Lucha Libre ¿qué piensas de Valparaíso Lucha Libre? escucha en estos momentos pienso que aún se mantiene vigente en la quinta no como antes sí como antes cuando yo llegué era como lo que había en la quinta región que trabajaban con Fénix hacían buenos shows por un momento tuvieron su boom así 2000 cuando llegué creo que estaba bien bien BLL después de cayó de nuevo y en el 2015 volvió yo lo sentía yo lo sentía como parte de una familia así parte de como mi segunda casa mi hogar mi familia y aparte yo que era como yo yo pasaba casi todos los días entrenaba hacíamos convivencia entre todos éramos bien unidos una familia otra familia sí es la idea de las agrupaciones o sea más que nada si tú tienes tu casa y tú vas a tu agrupación que sea tu segundo hogar tu segunda casa estar tranquilo estar contento pasarlo bien reír llorar en grupo a veces porque hay cosas que como agrupaciones no funcionan entonces en el momento sí en el momento era bien bien unido hasta que fue valiendo el tiempo y se empezó a decaer ya decaer 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 hasta que no me sentía cómodo ya me sentía cómodo en BLL eh por cierto el motivo para qué decirlo bueno 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 pero yo ya no pertenezco a Valparaíso del libre no perteneces a Valparaíso ya vale no pero sí guardo buenos recuerdos no es como así como tipo o sea al referenciar hacer aparentar es como tu casa o sea dejar de querer tu casa es como no o sea me sé por decir un motivo que ya ya no aguantaba más si se puede decir un motivo personal personal pero no guardo no guardas rencor rencor y la guardas en el fondo del kokoro conocí muy buenas personas bacán amigos que aún tengo entrenamos juntos realmente hablamos mucho y eso ya oye tu paso por NAC lucha libre nada nada eh aún estaba en BLL cuando me invitaron de NAC la primera vez estaba nervioso porque nunca había salido a ya algo que no sea de BLL eh fue una buena experiencia fue fue un gran ambiente un público bueno eh las personas ya la conocían de repente cuando iban a BLL eh algunos que no conocían pero sí muy muy buen ambiente NAC ¿Fight? Fight o eso eso en conjunto como con Fennix si se puede decir fueron los que me ayudaron a a levantarme un poquito más a a darme cuenta que que igual estaba estaba mejorando de poco pero gracias a ello pude surgir más lugares que que nunca me sé llegar tan rápidamente pero no muy agradecido a Fight y es como una de las mejores de la quinta en producción en lucha y eso también te vimos por ahí en sangre nueva lucha libre sangre nueva sí me llegó una invitación cuando ellos recién partieron eh yo no no sabía o no nunca me meto así como a si se dice como a sapear el Facebook y buscar y buscar videos no porque no 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 nunca me concentro en eso pero la primera vez que fui fue un gran ambiente porque me tenían como mucho cariño si se puede decir eh de ahí creo que eran partes de NAC creo que eran ¿cierto? partes de NAC uno de sí sí de hecho sangre nueva se formó a partir de creo la salida de 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 y yo lo conocía de pista nomás y él me invitó de ahí me empecé a invitar más show más show y hasta que logré luchar creo que un par de fechas y fue muy muy buen ambiente hasta hasta fui main event conocí a otros luchadores y creo que van muy bien van van muy bien ellos fénix lucha libre fénix 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 conocía aquí a mi hombre a mi hombre a mi a mi amigo no te pongo amigo fénix como eligen de nada fénix y fénix fueron las personas que me impulsaron a a seguir creciendo aquí también me puso mucho apoyo me sigue poniendo apoyo te sigue poniendo apoyo sí y y y nada pues fue creo que ahora es como en mi segunda casa creo yo las personas son muy 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 buenas un ambiente grato la presidenta los luchadores las personas dentro de los luchadores son muy muy buena onda muy buena onda y muy buenos conmigo me me consideran para todos escucháis creo que encontré un buen grupo de personas ya oye eh DLA puede ser DLA recibí invitaciones que yo no sabía que existía DLA la verdad no no sabía porque era como creo que fue como una como que ellos no sé si decirlo bien pero están como decaídos ya y el luchador de ahí como que la volvió a a como se dice la resurgió la resurgió claro la resurgió y me invitó me invitó eh una lucha con él creo que la primera vez con el dueño y no muy buen ambiente eh me dio al ojo en un lugar ¿cachai? fui con Morris también un tiempo eh pero no muy muy buena onda vale oye eh en House vs House vs era bueno a mí a mí particularmente me gustaba porque traían locos de otros lados de Santiago yo luché contra Tiki una vez cuando fue seleccionado para el trial de la WWE y fue importante a mí porque luchar con alguien que fue seleccionado de la WWE fue una buena experiencia perdí pero gané buena experiencia fue un buen show ese fue el show de la discordia porque ahí seleccionó Gladius claro en uno de esos shows seleccionó Gladius cuando luchamos con los bravucones los bravucones eran gigantes si y ahí fue cuando Gladius se tiró y se tiró el resto afuera y ahí ah verdad pero ahí estaban con otros nombres si no me acuerdo ¿no? eran dragones del puerto claro no el puerto no algo que era black dragon y blue dragon parece sí ah los nombres personales yo me acuerdo del nombre del tag que era sí pero bueno estaban con nombres distintos en ese momento en ese momento nos pusieron como un apodo aparte del nombre como para esos shows esa era la idea de versus era como la gente los conoce como ejemplo son dragon pero le pusieron otro nombre como para como para el puro show es como para el evento se entiende se entiende oye GDLL creo que fui como tres veces pero eso fue gracias a DLL ya en ese tiempo Saddam nos llevaba Saddam nos llevaba para allá como para agarrarnos confianza afuera fue un buen ambiente y conocí a a grande como compañera luchadora la Tidaflight que es muy buena la conocí a ella conocí al al dueño de GDLL muy simpálico y no muy buen muy buen recuerdo tengo de de GDLL mira acá tengo una duda yo no sé si estuviste en estilo simio no no me invitaron una vez pero cancelaron el show y hasta ahí llegué estuve a punto pero no ni siquiera el caso de DLL ni el cancelo fue la pura llamada pero no alcanzamos a llegar ya y por lo que se sabe hacían buen momento los muchachos de estilo simio ojalá que vuelvan nuevamente y resurjan por ahí en algún lugarcito para ir al estilo simio oye bueno cambió el nombre ahora el set ¿estuviste el set? sí luché en el primer show primer show en el lugar World of CrossFit ya en Viña fue buena experiencia para hacer el primer show había hasta gente porque la mayoría de veces cuando en la quinta región o hacen el primer show algunas agrupaciones no va tanta gente porque no los conoce pero no fue buena experiencia hasta ayer justo ayer luché en lo que es B Pro Western que ahora se llama pero no muy bueno los Profes Choco que es un buen profesor del sex Draco que también es parte de la B Pro la quinta Pro Western la B Pro Western B Pro Western quinta 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 es que en realidad no sé cómo decirle porque tiene una B Pro Western es la quinta la quinta número romano ah número romano quinta Pro Western no sé si se llama sí ah mira bueno es que en realidad no me concentro mucho usted va a luchar no más sí o yo voy a luchar ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? sí su plus eso surgió de BDL era BDL pero con show nocturnos invitaban a distintos luchadores invitaban a ese tiempo a Circo Obran invitaban a Montoya una vez eran shows extremos fue creo no sé si habrá por otro lado pero fue como el primer show creo que en Chile si se puede decir o en la quinta región que conozca que hicieron un show nocturno con un formato diferente a lo que era lo que era un show de niños o un show para para todo público para todo público eran shows solo para mayor de edad o sea lo podríamos no sé comparar con Versus claro pero Versus era como lucha acá era toda lucha tenía una estipulación extrema todas las luchas tenían algo extremo no sé lucha de mesa lucha de tu florescente o Tom Royale creo no fue muy bueno pero hubo un Royale muy sangriento como todo choco como todo choco oye mira ahora voy a seguir preguntándote porque era como necesitamos saber más de ti como luchador y quiero que nos cuentes sobre tu llegada a cinco luchas clandestino ya saber saber qué piensas de ellos y cuál es tu meta cuál es tu idea o dónde tú quieres llegar en la lucha libre lucha libre escucha yo recibí una invitación de cinco luchas no me la voy a creer estábamos juntos estábamos juntos con y porque yo creo que aquí en la quinta región llegar a Santiago luchadores que quieren llegar a Santiago es como una meta pero yo yo nunca pensé en llegar a cinco luchas al tiro o sea sí está en la meta nosotros de hecho yo te lo había comentado vamos a llegar sí llegó pero al momento que llegó el día estaba muy nervioso muy nervioso llegué y era una persona muy amable muy 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 buenas personas una organización que es una organización de verdad o sea ellos saben mucho cómo armar luchas o sea luchas en show cartelera organización producciones todo eso el público para qué decirte el público otra cosa salís salís del escenario hacia el ring y si no lo impresionas al tiro te comen es como ya es como la quinta claro es como sí es como la quinta pero si lográs impresionarlo lo que pude hacer yo te va a encantar la audiente son muy muy buenas muy buenas no sé qué será será empresa no tengo idea no hay agrupación no hay agrupación pero o sea no sé en realidad no sé pero si son muy buena organización se la puede decir entre una organización buena claro una organización buena entre todos los cabecillas que hay ahí y no un ambiente la raja como dicen se pasa bomba se pasa bomba oye y tu expectativa por donde quieres llegar en la lucha libre alguna meta algún luchador algún dream match tuyo pucha llegar a algún lado creo que ya cumplí con uno de los dreams más importantes de Sudamérica que le dicen el clandestino creo que de verdad es uno de los dreams más importantes en las transmisiones y gente de otros países mi segunda mi otra meta es llegar a otros ritmos más importantes que que se comparen al clandestino por ejemplo CNL no sé llegar a ir al sur ir al norte ir a Chile recorrer Chile y ya cuando se dé el tiempo y ya mejor un poco más yo porque hay que surgir siempre mejorarse llegar a fuera del país si se puede esas son mis metas nuestras metas que tenemos planeando ya pero esos son son mi objetivo pisar todos los rims más importantes de Chile y después del mundo si se puede vale bacán oye algún dream match por ahí algún luchador con el que te gustaría estar sobre el rim escucha tengo hartos ya pero así como el que te como el que te quita el sueño se puede decir como el no sé ejemplos supongamos Rey Minter o sea claro se podría no sé un Undertaker pero pero alcanzarle en este tiempo creo que no sé puede ser con luchadores consagrados de la bóveda puede ser buen chulo una lucha no sé porque quiere el límite que nunca he luchado con ellos y hasta con mi caballero que lo estamos preparando todavía así cuando esté preparado creo que ese va a ser mi primer dream match para que nos enfrentemos una lucha amistosa para que no duela el pechito no sé por lo que hemos sabido también tiene un dream match con la persona que lo llevó a la lucha libre también la tiene pedida con sicario si esa lucha también está pendiente así que para que pongas a la fila parece tiene que ponerse a la fila segundo ahora hay que hacer la distinción de que claro uno dice dream match no es que yo me pase a ser luchado yo soy un manager pero un manager que si tiene que luchar en algún momento lo va a hacer sin dejar de lado mi rol de obvio 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 que sí pero con don sí casi obviamente oye muchachos mira estamos llegando al término de la entrevista ya y como quiero ser como bien no especial pero sí sacar seguir o sea indagando más un poco de lo que piensan los luchadores en sí que piensan entre luchadores tengo el juego el ping pong de las preguntas ¿lo ubican? sí ¿se recuerdan? sí algo algo mira yo te voy a preguntar no sé te pregunto un nombre cualquiera ya y tú lo primero que se te venga a la mente me lo dices ya ya preparado ¿sí? si tú quieres explayarte un poco más referente a la persona lo puedes hacer ya si esa persona que yo te pregunte no sé te cae mal tuviste rencilla de paso palabra nomás paso palabra o next o no quiero hablar de esta persona ya siguiente ¿sí? sí yo hago una doy un doy un nombre y ambos me responden ahí ven ustedes que en primero que en después pero para saber qué piensan de esa persona ¿les parece muchachos? sí empezamos con el primero del ping pong Alex Santos el patrón yo creo que el jefe fue una de las primeras personas que conocí cuando fui a Fight fue así un pan de dioses lo voy a decir fue muy amigable conmigo y creyó en mí el momento de llegar a Fight entonces muy agradecido de Alex Santos también yo también estoy ahora en Fight así que sería como mi jefe entre comillas pero también es mi compañero en Fénix así que mucho respeto Pedro Pablo pro así pro nada tuve la continuidad de luchar con él y me dio claro que por qué ahora va a Estados Unidos o va a ir a tantos países que fuera de Chile muy muy pro el 20 de agosto creo que empieza su su gira su gira mira que bueno todo el éxito nomás el mejor de Chile más rencor rencor si se puede decir oscuro oscuro si se puede decir ahora fue una alianza con Candicero y da mucho más miedo así que son los peores como se llama su equipo como se llama así se llama los peores los peores si 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 no ahora quedó claro no te digas no puede hacer esa pausa esa pausa es que no los peores los peores del equipo pero son muy buenos por rencor ha tenido un avance desde que era su personaje exterior ahora es el rencor pero rencor también de la misma casa tuya claro de la misma casa rencor no rencor rencor sí pero creo que salir de rencor a rencor fue mucho mejor ahora rencor era uno de los conocidos a nivel nacional muy bueno así que respeto para él me ganó cuando fui a luchar la bóveda pero mucho respeto para él aleluya aleluya oye Demian Cross Demian Cross imbécil 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 sí cállate leo piretti piretti leo piretti en su tiempo buen profesor ya no lo conozco no podría hacer un curso con el jake un hermano creo que un hermano para él sí porque cuando yo estuve en BLL él era el que más me apoyaba en cosas de sacar movimientos en ayudar a esforzarme cada vez más y ahora estamos en Phoenix él es campeón en pareja y hemos surgido creo que bastante a lo que a cómo empezamos creo que es un hermano como para mí jake baker buen compañero humilde buen luchador y con los pies bien puestos en la tierra es un tipo que no no a pesar de todo la historia que tiene detrás y los logros que ha tenido el ego nunca nunca ha manifestado nada como egocéntrico sino al contrario es súper humilde siempre te quiere ayudar y muy buen compañero Alexander West Alexander West creo que es un un buen futuro de aquí un tiempo más creo que es una de las cabecillas de sangre nueva lo veo como un buen futuro al Alexander West luchador promesa de hecho es uno de los luchadores que yo siempre como le estoy poniendo el ojo a sangre nueva en específico siempre tiene muy buenos luchadores pero en específico West es como le falta un punch para para que pueda surgir realmente pero es uno de los luchadores que yo siempre le he puesto harto ojo dentro de la quinta región alcohol alcohol no lo conozco mucho he compartido el camarín no más con él pero lo encuentro muy buena persona él lo conoce más alcohol es mi maestro yo cuando llegué a Fénix en el 2016 me formé con ministro C pero yo tengo que decir que mi real maestro dentro de Fénix fue alcohol o sea él me enseñó más allá de lo que es la lucha libre él me enseñó un amor por la lucha libre un respeto por la lucha libre un respeto por el ring y eternamente agradecido o sea y un excelente persona también o sea mi eterno respeto y la pelea con Danger el 2013 si no recuerdo en HWR fue la que fue una fue un el detonante para que yo despertara ese bichito de la lucha libre así que alcohol y mayor respeto ministro C ministro C lo conocí en Fénix muy buena persona muy de muy de mucho grado buen compañero en backstage buen luchador creo que se lesionó un tiempo pero pero no muy buen compañero y buen luchador su su personalidad creo que le hace falta mucho acá bueno él fue el que me recibió en Fénix así que él fue el que entre comillas me formó un excelente luchador tiene muy buena exposición y tiene esa particularidad de los profes que ven en ti cosas que van más allá también de la lucha libre por ejemplo él fue uno de los gestores de de Joaquín Morris o sea él como que piensa mucho en personajes él sabe mucho ese tipo de cosas sabe actuación de hecho él desarrolló a Joaquín Morris en parte o sea así que también la gracia Mr. Keaton Mr. Keaton el cardio infinito la primera vez que yo luché con él me hizo tocar mi cardio muchos cardio después lo enfrenté en el clandestino y fue de nuevo un agrado luchar con él pero aún me sigue faltando cardio para llegar al cardio infinito no lo conozco así que no no Cristi Cristi no la conozco mucho pero creo que es una de las old school de la lucha libre nacional mucho respeto para ella pero no la conozco mucho pero eso yo a Cristi la conozco cuando iba a Fénix me acuerdo una vez que yo estaba ella estaba luchando con Dante Reed y es un agrado persona es una persona súper simpática después la volví a conocer la conocí en Pite ah también y muy buena persona muy chistosa así que sexualizer sexualizer déjate llevar déjate llevar no muy buena muy buena onda personaje creo que uno de los mejores de Chile personaje ahora que lo desarrolla muy bien creo que dentro de la bóveda su nombre siempre es como el más escuchado muy buena onda sexualizer espero nunca dejarme llevar por acá sexualizer no saliendo el personaje es muy simpático muy buena persona también es muy preocupado también de sus compañeros o sea cuando él va a participar a otros lados también es muy preocupado del entorno y de conversar con cada una de las personas o sea es muy buen anfitrión también me cae muy bien Chico Pato Chico Pato Chico Pato la personalidad creo yo lo que más él se caracteriza por su personalidad o sea el el personaje Chico Pato creo que se caracteriza más por por su por la alegría que le entrega al público por su por su apariencia creo que en su tiempo pegó mucho pegó mucho Chico Pato creo que era uno con los más personalidades de que interactuemos me hace reír gracias 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 tanto me hace tanto reír muchachos hemos llegado al término de la entrevista quiero agradecer por habernos acogido para poder realizar la la entrevista acá en su casa palabras para el término muchachos yo creo que la gracia del programa que vale a ti foto libre pues la entrevista por la entrevista y que la la gente venga a ver lucha libre que no no la da por la casa bueno hay veces que el CNL por ejemplo ahora tiene una serie pero ir a bañar a bañar a bañar a la lucha libre nacional para que surja más de lo que hemos surgido en tan poco tiempo porque se ha pegado un push tremendo nada que la gente siga apoyando que esto se dé se dé más a conocer que los medios nos ayuden más necesitamos más apoyo mucho más apoyo para que sea el deporte como yo creo que esencial si se puede ir de Chile porque si comparamos entre el fútbol que a la salida del estadio que a la embarrada y la lucha libre todos somos amigos no hay por dónde perderse además que no es lo mismo ir a un show apañar al luchador aguchar al malo o al giri es un entretenimiento como de otro de otro lado porque uno se entretene de repente viendo una película pero entretenerse en lucha libre es gritar por tu luchador es un poco de estrés se libera liberas estrés totalmente gritando aplaudiendo se genera ese ambiente de 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 cestisismo por ejemplo no sé las luchas de escalera o las luchas siglas también conocer más a los luchadores y tener un respeto también por la lucha libre la gente de afuera que a lo mejor no conoce mucho de lucha libre pero la critica mucho que se vaya a dar una vuelta que vea los shows que vea las agrupaciones y y hagan ahí su juicio respecto a cómo son los shows así que los dejamos todos invitados a Fenix a Lucha Libre y a Fight que son las dos agrupaciones que estamos y que vean que vayan a ver lucha libre por toda la quinta por todo Chile por todo el mundo así que hay que vivir y aspirar lucha así que eso muchachos muchas gracias gracias a ti gracias a ti